¿Qué tal mi gente? Bueno, pillan un error garrafal de Alessandro Lecchio en alguna de sus intervenciones que ya van siendo varias las intervenciones de Alessandro Lecchio, que no quiere hablar del tema pero con el tema y con el rollo de, es que es por aclarar, esto así no es, esto así sí es sí que es verdad que ya se la han visto en contradicciones y ambigüedades que dan pie a que sigamos pensando cosas que van, bueno al final está intentando dejar mal a Obregón en cosas que al final el mismo sin querer con errores garrafales pues reconoce en algunos momentos cosas y en otros da a entender de que no pero claro, si antes lo has confirmado, luego por más que juegues a la ambigüedad realmente se te pilla se suele decir eso, que se suele pillar antes a un mentiroso con cojo y en este sentido pues parece ser que así ha sido y fijarse quién lo desmiente o quién lo desenmascara, María Patiño yo la verdad os digo lo mismo de siempre, tema Antonio David, tema Rocío Carrasco, tema Ortega Cano y todas estas cosas Amador Moedano, aquí María Patiño perdió total la objetividad, María Patiño, Kiko Matamoro, Kiko Hernández bueno todos, no todos, un poco Kiko Matamoro, fue un poquito el más legal, Gemma López pero quitando ellos, sí que es verdad que quitando todo eso que digamos que sabían que era o estabais con Rocío o no estabais en plató ahora empiezan un poquito, un poquito a volver a ser objetivos, ¿no? empiezan a ser un poco objetivos ya que no están forzados ni obligados a que tengan un pensamiento único así que en este sentido con el tema de Ana Obregón pues cada uno más o menos creo que está diciendo lo que piensa es verdad que Jorge Javier políticamente está diciendo burradas porque es lo que piensa por política que incluso ha llegado a decir en su canal de YouTube que no lo tiene muy claro lo de la gestación subrogada o sea, fijarse, un día dice una cosa, otro día dice otra, ¿por qué? pues porque hay varias facciones dentro de Podemos y demás países donde él está ahora metido más que en el PSOE que hay pensamiento un poco de todo según de qué manera y tal pues entonces él anda ahí un poco que no sabe a qué agarrarse, ¿no? pero bueno, vamos con las noticias que María Patiño trata de desenmascarar un segundito María Patiño trata de desenmascarar a Alessandro Lecchio fuisteis juntos a una notaría, ¿vale? la presentadora se ha mostrado muy dura con su amigo desde Sálvame desde que se diera a conocer la noticia de que Ana Obregón había recurrido a un proceso de gestación subrogada para traer al mundo a Ana Sandra, la hija biológica de su hijo Alessandro Lecchio y por ende a su nieta Alessandro Lecchio ha optado por no manifestarse mucho al respecto no mucho, pero lo ha hecho no obstante, el tema es habitual en debate estos días en el programa de Ana Rosa espacio en el que colabora y donde sus pocas palabras no son analizadas para tratar de adivinar su postura ante esta situación esta ambigüedad tiene a muchos de sus compañeros algo mosqueado como en el caso de María Patiño fijarse lo que os señalo en azul la semana pasada dije que había un testamento la semana pasada dije que había un testamento escrito Alessandro Lecchio matiza nunca niega sobre lo que es un testamento hológrafo pero con qué intención es decir, él corrigió a la compañera de la diferencia entre testamento hológrafo y decirlo en persona pero en ningún momento negó, no sé si recordáis que lo hiciera simplemente matizó qué significaba la palabra ¿vale? simplemente como si fuera Alexa te dice no, eso no es así significa no sé qué pero en ningún momento dijo eso es así o no es así o yo lo hice o yo no lo hice yo lo firmé, no lo firmé en ningún momento aclara esto tampoco lo niega ¿vale? expresaba la presentadora ante una de las últimas intervenciones del condelecchio en la que se dejaba caer que no existía el testamento hológrafo al que Ana Obregón había hecho referencia en la exclusiva de la revista Hola ¿vale? la ambigüedad ha dado pie a que pareciera que tú negaras pero solo matizabas le advertía a la de Ferrol hay un documento escrito y tú y Ana Obregón fuisteis juntos a una notaría tienes la posibilidad de negarme o a Ana dice María Patiño porque me ha costado mucho confirmar que a pesar de ser un documento privado que no se puede publicar ha sido visto por compañeros míos señalaba María Patiño ¿vale? María Patiño planta cara a la ambigüedad de Alessandro Lecchio a pesar de la amistad que les une o quizá especialmente por eso María Patiño se ha mostrado muy claro con Alessandro Lecchio dirigiendo su discurso a este mirando directamente a cámara bueno esto es un show hueso de la serie ya tampoco esto es nuevo ni es novedoso ni es porque sea su amigo ¿vale? que también vamos conociendo ya a María Patiño cuando yo afirmo que existe es porque es verdad y tú matizas con intención estás en tu derecho de guardar silencio y de no estar conforme con la forma en la que Ana ha gestionado esto pero cuando has hablado ha sido para destacar los problemas que Ana puede tener de cara a la justicia y para matizar con ambigüedad añadía advirtiéndole a todos de que ese había sido el juego de Lecchio y que se habían caído en la trampa al mismo tiempo María Patiño le recordaba a Lecchio que si había dos personas que han dado siempre la cara por él esas son Ana Obregón y ella por lo tanto bueno ella ya el yoísmo de María Patiño ya sabéis como es es decir hay dos personas que han dado la cara por ti yo me imaginaba que iba a decir tu mujer y Ana Obregón pero no no se mete ella en el saco esto es increíble por lo tanto a mí eso de amiguita de Ana Obregón no me gusta expresaba negándose a dar más detalles al respecto bueno mi gente pues hasta aquí la noticia yo sinceramente ya sabéis que yo con María Patiño no comulgo sé que lo que ha hecho durante los últimos dos años es triste lamentable y con una falta de ética y de profesionalidad que para mí ya queda marcada eso no quita con que en esta ocasión pues creo que a Lecchio pese a que yo lo he defendido mucho de que se mantiene callado de que tal que cual sí que es verdad que me he ido dando cuenta de que ha habido cositas que bueno ha ido aclarando pero esas aclaraciones han sido aclaraciones para malmeter realmente sibilinamente contra Ana Obregón contra su entorno y contra que no le gustan las decisiones que ha tomado Ana Obregón y bueno pues yo la suelto y mientras él pues queda como que no ha hablado realmente sí ha hablado y él queda como que sigue siendo honesto porque sigue sin hablar pero al final no cumple su palabra porque si tú te sientas en el programa de Ana Rosa el primer día que tú vas dice que lo sabes todo pero que no vas a hablar nada el segundo día que tú vas el segundo día que tú vas después de una semana de vacaciones te vuelves a sentar y dices bueno como entenderéis estoy un poco tensionado las expectativas que tenéis sobre mí y esa presión que hay sobre mí porque estáis a la expectativa de lo que yo vaya a decir pues me tiene un poco nervioso no voy a decir nada que tal que cual y al final pues te vienes a dar cuenta que soltó luego algo al día siguiente otra vez algo más y poquito a poco queriendo corregir lo único que ha hecho queriendo corregir a los compañeros de él colaboradores lo único que ha hecho es acrecentar más el malestar en contra de Ana Obregón porque en teoría ella lo está haciendo todo mal ella lo está haciendo a su manera o sea es muy ambiguo porque dice que la entiende perfectamente pero que me entendáis a mí mi postura de no querer hablar yo la entiendo a ella perfectamente y hablamos mucho pero realmente le está lanzando pullitas permanentemente de forma civilina y al final pues no está siendo legal entonces si Ana Obregón está siendo legal contigo y no te estás mencionando en ninguna de las revistas te ha hecho mención alguna porque tú se lo has pedido privadamente haz tú lo mismo y públicamente no hables de ella o no hagas alusión a cosas que te molestan indirectamente porque al final no está siendo honesto contigo mismo entonces en un principio lo fuiste pero poquito a poco sigues aclarando cosas que tú lo dices aclarar pero al final es atacar a Ana Obregón ¿por qué? pues porque no te están gustando cómo se están haciendo las cosas pero si tú has dicho públicamente que tú lo respetas luego no vayas con la pullita porque entonces te contradices a ti mismo dejas de ser honesto y la confianza que por ejemplo en mi caso yo tenía un poco en ti en ese sentido la verdad que se me difumina cada vez más y al final no me extraña que incluso a María Patiño le tenga que dar yo la razón que ella me da coraje que como ya sabéis ¿no? bueno mi gente pues hasta aquí el vídeo espero que os hayáis dado like que os suscribáis podría ser un miembro y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo